Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Mari y suscríbase al canal de Vicente Martínez y denle like. ¡Suscríbete al canal! 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 y eso dice Tu, 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 tu A bajo, a bajo, a bajo, a bajo, a bajo, a bajo, a bajo Días, trías, trías, ar็cito, despacito Y como se maten los sanos? Y como se maten los sanos? así, así, así... Así, así... acentone, 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 acentone muere gusano, muere, muere gusano, muere uy, uy, hu, uy. ¡Rico, rico, 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 rico! ¡Ea, ea, ea! ¡No llevo ganando! ¡Ea de Guerrero nos vamos bailando! ¡Y vaya mejor! ¡Venga, se va a hacer un saludo! ¡Atlanta, Georgia! Por acá está bailando la chica. ¡Ea, ea, 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 ea! ¡Ea, ea, 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 ea! ¡Eso, eso, 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 eso! ¡Eso, eso! Mesa, mesa que más aplauda, mesa que más aplauda, mesa que más aplauda, levanta, levanta, levanta la niña. Mesa que más aplauda, mesa que más aplauda, mesa que más aplauda, levanta, levanta la niña. ¡San, san, san, y a mostrar, y a cruzar! ¡San, san, san, san! ¡Lo voy bailando! ¡Rico, rico, 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 rico! ¡Lo voy a repitar, repitar, repitar! ¡Y se llamó! ¡Mesiona, dice! ¡Eh, eh, eh, eh! ¡A ver con los hermanos Osorio! ¡Bien, bien, bien! ¡Fue el cojo y yo con los de Ciencias, los más viejos! ¡A la boca, Rafa! ¡A la boca, Rafa! ¡A la boca, Rafa! ¡Ale! ¡Fue el cojo y yo! ¡Fue el cojo! ¡Fue el cojo y yo con los rojos! ¡Fue el cojo! el aplauso para los muchachos de atrás muy bien, muy bien que vienen a disfrutar a despejarse un rato por allá del trabajo bueno pues vamos a seguir continuando amigo Rodrigo, quiere cantar una canción el señor ya está ya está por ahí ¿qué? el cubiano compra para todas las razas que están aquí presentes, saludos para todos ellos ándale pues se llama el correo del austero acá se lo quiere cantar ándale pues se llama el correo del austero que el viejo suena más o menos así cuando estén saludos allá para Juanito Papa gracias con Papa gracias a la gente que viene ¡Gracias! 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 Feliz amigo, ahora no traigo dinero, seguiré haciendo camino, no díganme lo sincero, lo que valen mi persona yo sí, lo siento en los dedos. Muchos no volvieron a ver, tengo que darle una llamada, de feliz para saludarme, voy a ser corte de pata, hasta con mi propia sangre. El dinero no se lo más que el hombre hace al primero, no digo salvo de lujo porque me ha sido austero, pero sigo siendo el mismo porque es mi escuela el tercero. El dinero no se lo más que el hombre hace al primero, no digo salvo de lujo porque el hombre hace al primero, no digo salvo de lujo porque yo te aviso en la creación. Ya no tengo miedo, ya no tengo nada Ya no tengo océano, ya no baile toda la tanda Quiero estar lleno de piedra, me dejo con este largo Todo lo que eres el que me ha pasado al cien por ciento De tanto él, creencias traigo, mucho sentimiento Me costó lleno de piedra, me costó mucho tiempo Andale allá para Compa Isidro que se vino a echar un palomazo acá con la banda Con Barrofei Andale, andale Andale, para la changa A los vasos viejos, por eso solicitaron el corrido a la tregua A toda la raza Al mollo Y seijao, el compadrito, a los vasos todos solicitaron también el corrido Giovanni El patacuachi, que ya sabe el recado que le mandan acá Para mi compa acá que se encuentre presente En esta grandiosa, en esta grandiosa, en esta grandiosa noche Andale pues patacuachi, que chingue su madre Dice, bueno pues Andale Andale Así lo más claro Yo no te lo dije, te lo dijo el Yo no más cumplo con lo que me dicen Cámara, compadre, gracias A ver, el policía del rato va a salir y les llamaba yo ¡Sí, abrazo! Soy como tu heredas, hay las que enfríen Y me lo meto, disfruto de los placeres Cuando me vayan, es la vida que me toquen a mi cachos Como era que yo se quiere Agradezco a mi cariño por tantos consejos Subo el ejemplo, me has hecho ser muy honestos Pero aunque la vida a veces así me gusta Y yo nunca se reconozco Al contra del veredas Pero vamos pa' delante La vida sabe de dónde pegarte Pero gracias al apoyo de mi gente Y a tu distancia y tu vida Lo de salir adelante Agradecido siempre estoy con mis abuelos Al trabajo limpio siempre me enseñaron ellos Y mis hijos a mí cuando los quiero Ruego a Dios siempre por ellos ¡Hasta el cielo, compañero, güey! ¡Sigue! ¡Ándale! Yo soy nacido en la tierra americana En mi sangre cien por ciento calentana Es el guerrero donde tengo mis raíces Donde sin duda alguna no la pasamos felices Cada diciembre bajo pa' nuevo mañana Donde con compas siempre gastamos la lana Hasta ese día se llegó mi última fecha Diciembre 15 la raya ya estaba hecha No fue un día cualquiera Ni campada ni el Pineda Me acompaño en este viaje Hasta el cielo con mi madre Me lleno despedir Ya tengo que ir Mis hermanos, gracias por su cariño Siempre voy a bendecirle Siempre voy a bendecirle ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!